Dime, nena, no sé si se cachó mi pichadera, yo subí un story más pa' que tú lo vieras y le cayera, vamos a hacerlo la noche entera. Muy bien, ¿dónde estás? Que la noche tapa, que no es cinema, así que dale pa' acá. Voy a darle vista, se le escapa, tira las dos millas que ya te tapa. Aprovechame por si mañana ya no estoy, a ver que soy un bad boy pa' que espérale después, si yo te puedo hacer venir hoy, tú le llegas hoy, yo voy. Así que mami, aprovechame por si mañana ya no estoy, sabes que soy un bad boy pa' que espérale después, si yo te puedo hacer venir hoy, tú le llegas hoy. Y tú le llegas toda vestida de botella, escuchando vas con vernega y desde que hablé pa' modarse, le quité estadio pa' los tacos de arce, de río negro me dejen gritando a parce, como en GTA o arroba el tema. Ella la quiere en la tata pa' filmarsela, tú haces la querer quitar pero hay que dársela, y como la tiene ricota hay que tú dársela. La bebé me dijo, no, no quiere que pare, el bellaqueo es mucho, la pega los cristales, esos panty valenciá, los rompí cuando sale. Dale mañana pa'l mall fronteá, que eso te sale, baby. Sé que tienes una imagen de que yo soy solo tuyo, me interesa, juro que a mí me ha llenado el cullo, la nota me da contigo siempre que fumo, y yo cuando te diga con la mente lleno de humo, me devuelve otra vez. Recuerda toda la noche que hicimos los tan sex, de riqueando yo sin metí, sentiste la 23, tu ex y me pantamea, le voy a volar los tres, mi fin patea como Mbappé, acabo de hacerse el culo, ella me ha nitido su favela, tú me tienes bellasco, con ese acento de novela. Aprovechame por si mañana yo no estoy, a ver que soy un bad boy, pa' que espero a la después, si yo te puedo hacer venir hoy, tú le llegas hoy yo voy, es tu culpa que a las otras ignoro, a ti sí que no te doy de codo, sin estar contigo pa' mejor me quedo solo, yo vuelvo a nacer, me lo igual viste de codo, porque por la forma en que me lo haces, va a ser que me case mami, tú me sumas, no haces que me atrases, la bebé no quiere que a mí nada me pase, pero me dice que aunque muera no va a haber la otra vez, a otro que me la emplace, yo sube o jugué, hasta que me la gané, y le hice mi bebé, cuando me la chingué. Yo no sé cómo, nos gustamos tanto, pero nada somos, entre los dinos todos son las mismas el coro, baby, tú pa' mí vales oro, yo te valoro. Aprovechame por si mañana ya no estoy, sabes que soy un bad boy, pa' que esperas después, si yo te puedo hacer venir hoy, tú le llegas hoy yo voy. Así que mami, aprovechame por si mañana ya no estoy, sabes que soy un bad boy, pa' que esperas después, si yo te puedo hacer venir hoy, tú le llegas hoy yo voy. Day B